Este año ha sido un año atípico, no hemos podido realizar las capacitaciones que teníamos planificadas por el tema de la pandemia. Una zafra que se inicia ahora la cosecha, luego de tener algunos inconvenientes dados por el clima, frío, seca, pero bueno, hay productores que ya empezaron a cosechar con una zafra que nos tiene con muchas incógnitas porque tampoco sabemos cómo se va a dar la comercialización este año. Tenemos información del mercado modelo que este invierno se han vendido más frutas y verduras que los años anteriores, entonces es una incógnita lo que puede pasar en el tema comercial. Los productores del proyecto de sandía, hay algunos que ya están cosechando y otros que sembraron más tarde van a cosechar más sobre fin de año y en enero, con una producción estimada bastante similar al año anterior, con las medidas que se tomaron de cuidado del cultivo, en todas las etapas se sortearon las dificultades y creemos que va a ser una zafra para esos productores muy similar, en la parte productiva muy similar a la del año anterior. ¿Podemos decir que termina siendo positiva a pesar de todos esos contratiempos en lo que tiene que ver con el clima, ese frío y heladas tardías y ahora la falta de agua? ¿Se puede decir que se sobrepasó de buena manera? Sí, siempre el clima nos está jugando y tenemos que todos los años ajustar algunas medidas de manejo del cultivo, pero la falta de agua siempre en este último tramo del periodo productivo nos complica y nos limita la producción. Entonces, bueno, no podemos decir que ha sido todavía un año exitoso, pero estamos llegando en un nivel aceptable de producción. No podemos decir que fue malo hasta ahora, pero tampoco decir que fue mejor que los años anteriores. ¿Se suma más trabajo para todo lo que es la división y para el proyecto Sandía? Ahora con visitas a la chacra, dado para la medición, estimación de producción, ¿esto cambia con respecto a años anteriores? Bueno, este año, por motivos de la pandemia, la ingeniera agrónoma Ana María Rivero, que es la encargada de dijera regional, no va a poder salir a las chacras, por lo que nos encomendó el Ministerio y la Dirección General de Desarrollo y Medio Ambiente a la Dirección de Desarrollo Rural y al Proyecto Sandía hacer y coordinar las visitas a chacra para lo que es el inicio del protocolo de transporte de la sandía, que se da con la visita a chacra para estimar una probable cosecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!